¿Cómo leer los evangelios? Jesús a las distintas comunidades y contaban las historias de Jesús. Y después, por otro lado, estaban las audiencias, que eran los que escuchaban las historias, y hacían las preguntas y profundizaban según sus propias problemáticas. Los narradores tenían una influencia sobre los oyentes, y los oyentes tenían también influencia sobre los narradores, porque precisamente lo que les interesaba a los oyentes eran algunas de las historias, pero no todas de los narradores. Y así iban yendo y viniendo las influencias mutuas del que cuenta la historia y del que escucha la historia. Los narradores, hay que recordar que ninguno de los escritores de los evangelios fue testigo presencial de los hechos, o sea que ninguno fue testigo de haber visto a Jesús haciendo milagros y caminando y predicando. Ellos todos recibieron las distintas tradiciones. Espero que... Esto lo vas a cortar, ¿verdad? Hay dos tipos de transmisión. Una de ellas es una transmisión oral. La gente que va hablando, los predicadores que van caminando y van hablando. Y las mismas historias van cambiando al pasar de uno a otro. O sea que cuando había uno que estaba oyendo que después iba a predicar, a veces cambiaba algunas otras cosas. También hay cambios por la memoria. A la gente se le olvidó algunas cosas y también añadían algunas cosas. Y finalmente tenía algunas maneras de recordar. Vimos también que para los milagros se seguía un esquema bastante fijo. Se seguía el esquema de primero la situación, después el encuentro con Jesús, después el llamado a la fe y después la curación. Pero también había tradiciones escritas. O sea que había relatos que ya estaban escritos. Historias o anécdotas sobre Jesús que estaban escritos y se iban transmitiendo. Hay que recordar que en aquella época los materiales para escribir eran muy caros. Y la gente contaba más con la memoria que con la escritura. Y también había, aparte de los relatos escritos, había colecciones de dichos. Es que todavía hoy se usan en esas colecciones de dichos. ¿Qué efecto tiene la audiencia en los relatos? La audiencia refleja sus problemas en las historias que escuchan, en las historias que les interesan. Sus problemas sociales, sus problemas políticos, sus problemas internos. Y eso precisamente es una de las cosas por las cuales hay una diversidad, hay una diferencia en la presentación del mismo Jesús. Porque distintas comunidades tenían distintos problemas. Tenían distintas situaciones sociales, distintas situaciones políticas. Y eso hace que la misma historia cambie según la comunidad. Por eso, cada evangelio presenta al mismo Jesús, pero de una manera distinta. Un poco para ver cómo las tradiciones, los relatos se iban transmitiendo, es ponerlo de una manera gráfica. Por un lado tenemos a Jesús y pongamos sus doce discípulos, que eran más porque había también doce apóstoles, pero había más discípulos. Esos discípulos veían a Jesús y Jesús tenía sus dichos, su manera de comportarse, lo que hacía, tenía influencia. Cada uno de los apóstoles lo veía de una manera distinta, como nosotros la misma cosa la podemos ver de distinta manera. Esos, a su vez, los discípulos comentaban entre sí lo que habían visto. Y eso es una manera de influírselos unos a los otros. También hoy en día, lo vemos mucho, uno está en un sitio y dice, te fijaste en tal cosa, o viste tal cosa, o viste lo que hizo fulano. O sea, que hay un intercambio entre los mismos discípulos, del mismo hecho, de lo mismo que había dicho Jesús. Pero viene el gran momento, que es el momento de la resurrección, en el cual los discípulos comienzan a entender muchas de las cosas que ellos habían visto antes. Y vemos en el Evangelio de San Pablo, dice, esto no lo entendieron los discípulos en aquel momento. Pero cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de todo lo que había sucedido, que todo lo que había sucedido era lo que estaba escrito acerca de él. O sea, que después de la resurrección, los mismos hechos de los discípulos los entienden mejor, los entienden de distinta manera. Al principio, inclusive en muchos evangelios, los discípulos se preguntan que qué cosa es eso de la resurrección. Ahora, ese que ellos habían visto ya viene con la modificación de la resurrección. Y vienen entonces también los cambios que vienen por la tradición oral. Uno dice una cosa y otro dice otra. Están hablando del mismo hecho, pero cambia algunas palabras o cambia la manera en que se expresa. La transmisión oral, a su vez, cambia por la adaptación cultural. Un predicador que estaba predicando en Palestina, en lo que es hoy en día Israel, tenía que hablar de una manera distinta a un predicador que hablaba en una gran ciudad griega. Y por eso se iba cambiando, va cambiando, se hace el filtro. Un ejemplo clásico es cuando bajan al paralítico por el techo, el evangelio que está escrito cerca de Palestina o en sitio seco, habla de que abrieron un hoyo en el techo, porque en esa zona el techo es de paja cubierto con tierra, con arcilla. Mientras que en otro dice que levantaron las tejas, porque en el sitio ese había casas hechas con tejas. No cambia la historia, pero sí cambia la imagen para que la gente lo entienda. O sea que hay una adaptación cultural. Y después, más o menos, ya viene la problemática propia de los oyentes. Ellos están buscando muchas veces comentarios, preguntas, hechos que sean importantes para ellos por los problemas que tienen ellos. Y eso lo vamos a ver más en detalle más adelante. Y entonces todas estas cosas influyen en que el pasaje del evangelio sea distinto en los distintos evangelios o se parezca mucho según la situación. En el mundo de los sinópticos, en ese mundo de los evangelios sinópticos, tenemos el evangelio de Marcos que tiene una problemática. La gente para quien se escribió el evangelio según San Marcos están viviendo el final de la rebelión de los judíos contra Roma, una rebelión entre los años 66 y 70, donde los romanos mandan sus legiones y acaban con todo. Destruyen a Jerusalén y destruyen al templo en el año 70. Y por eso, en el evangelio según San Marcos, el tema es mucho el fin del mundo, porque era el fin del mundo de ellos. Y la urgencia. Es urgente porque están en una situación de peligro. O sea, que lo que les interesa son las historias de Jesús y las frases de Jesús que se refieren precisamente al fin del mundo, porque ellos estaban viendo la destrucción de todo su país. Y Jesús, en ese evangelio aparece, se subraya mucho que él es el Mesías y que está programando, que está predicando, el reino de Dios está cerca. Y ese es el tema, si se quiere, que está en el trasfondo del evangelio de San Marcos, en el trasfondo de la predicación y de los hechos de Jesús. En los sinópticos, en el otro sinóptico, en Mateo, el problema es distinto. El problema es que la mayoría de los cristianos en esa época eran de origen judío, en esa comunidad. Y entonces se preguntan, bueno, esto que enseñó Jesús, esto que se nos está enseñando, ¿qué relación tiene con la religión nuestra, con el judaísmo tradicional que nosotros vivimos? Y por eso precisamente, uno de los puntos es que se subraya en el evangelio, según San Mateo, es que no hay ruptura, no hay un cambio de religión con la religión de los antepasados. Es la misma religión con sus raíces, en lo que llamamos nosotros en el Antiguo Testamento, que muchas veces se llama el Primer Testamento, a oposición de, o en contraposición al Segundo Testamento, que es el Nuevo Testamento. Y por eso, en el Evangelio, según San Mateo, aparece muchas veces repetido, de muchas maneras, pero las frases, esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura, tal cosa, o esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta, tal, marcando así que lo que estaba sucediendo, era parte, ya estaba predicho en el Antiguo Testamento. Y también, en la misma predicación de Jesús, se subraya que Jesús no viene a cambiar la ley. La ley de Moisés era como la constitución del pueblo de Israel. Y Jesús dice, no piensen que he venido a abolir la ley, o los profetas. No he venido a abolirlo, sino a completarla, a darle más fuerza. Entonces, precisamente, es la frase de Jesús subrayando, somos un solo pueblo. El pueblo de Israel del Antiguo Testamento y el pueblo de Israel del Nuevo Testamento son todos judíos, los cristianos de origen judío, pero que ven sus raíces en el Israel Antiguo. Y otra manera que lo hace San Mateo mostrar esa conexión es en la genealogía de Jesús, en los antepasados de Jesús, en que va, empieza por Abraham, y va Abraham, tuvo a Jacob, Jacob tuvo, y así uno al otro, hasta que llega a Jesús, indicando que Jesús es verdaderamente un descendiente de Abraham. Jesús es verdaderamente un judío. Jesús pertenece al pueblo de Israel. Y por eso, la figura de Jesús aparece en el Evangelio, según San Mateo, como un nuevo Moisés, un nuevo legislador, alguien que empata con el Moisés del Antiguo Testamento. Y también aparece como un nuevo Elías. Elías era el profeta para los judíos. Jesús, cuando se quería hablar de los profetas, se hablaba muchas veces de Elías. En la transfiguración, Jesús aparece sentado entre Moisés y Elías. Quiere decir que Jesús estaba precisamente en unión tanto con Moisés, con Elías. y finalmente, San Lucas es otro mundo distinto. La problemática es al revés en este caso. La mayoría de los cristianos ya en esta época eran de origen pagano, de origen no judío. Y entonces, se hace la pregunta, ¿cómo puede ser gente parte del pueblo de Dios sin convertirse a los judaísmos, sin hacerse judíos antes? Y es precisamente cuando se profundiza más la idea de que para pertenecer al pueblo de Dios, lo que hace falta es estar unido a Cristo. La unión con el pueblo de Dios se hace en Cristo. El bautismo es lo que lo une al pueblo de Dios. Y no importa el origen que uno tenga. Es interesante cuando uno ve el Evangelio, la profecía de Simeón, cuando presentan a Jesús en el templo. Él dice, en todas las cosas, tu salvación, ¿qué has puesto? Está hablando con Dios. ¿Qué has dispuesto ante todos los pueblos como luz para iluminar a los paganos y como gloria de tu pueblo Israel? O sea, que Jesús viene a ser luz. Para los que no eran judíos, luz para los paganos y también gloria para el pueblo de Israel. Es interesante que en el Evangelio, según San Lucas, también hay una genealogía. Pero la genealogía es al revés. San Mateo la hace de Abraham hacia Jesús. San Lucas pone la genealogía, pone los antepasados de Jesús, empezando por Jesús y da marcha atrás hasta que llega Abraham y no se queda en Abraham, sino que sigue y va hacia atrás hasta que llega y dice, hijo de Adán o engendró a Adán y finalmente Adán es de Dios. En cierta manera diciendo, Jesús es de todo el mundo, es de toda la humanidad, no pertenece a un grupo pequeño de personas. y precisamente Jesús aparece en el Evangelio, según San Lucas, como el salvador de todos, como es aquel que le predica a todo el mundo, judíos y paganos. Y subraya mucho que la salvación viene para todos, no es para un grupo nada más. La pregunta que uno se hace es, cuando uno ve todas estas cosas que afectan, dice, bueno, entonces los evangelios son cuentos. No. O sea, los evangelios no pretenden ser biografías de Jesús, no pretenden ser escritos que escriben la vida de Jesús. Si fuera eso, estarían mal, porque hay algunos que ponen un hecho en la vida de Jesús al principio y otros lo ponen al evangelio. Son narraciones sobre Jesús, escritos en el estilo de hace dos mil años, que es distinto a la manera de ahora, aunque también cuando uno ve las noticias, a veces uno se pregunta si somos tan distintos. Y lo que importa ahí es las enseñanzas de Jesús y la persona de Jesús. O sea, que son escritos, testimonios de gente que cree, de fe de la gente que cree, escritos para gente que cree. Es una manera de compartir la fe. Y por eso, es precisamente la fuerza que tienen los evangelios, porque hablan a todas las generaciones. Los evangelios son, nos pueden estar hablando a nosotros en el siglo XXI de cosas, o con palabras, o con hechos, de hace dos mil años. Y por eso tienen la importancia, por eso tienen relevancia para todos los tiempos. A cada una de las generaciones puede ir a los evangelios y encontrar fuentes de pensamiento, fuentes de ideas, fuentes de fuerza, fuentes de inspiración para todos nosotros. Un ejemplo de diferencia que pone, por ejemplo, es, ¿dónde dijo Jesús las bienaventuranzas? Según San Mateo, Jesús dijo las bienaventuranzas, eso de bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos el reino de los cielos. El evangelio, según San Mateo, lo ponen en un monte, dice, al ver a la multitud subió al monte, se sentó y se acercaron los discípulos. Tomó la palabra y comenzó a enseñarles de la siguiente modo, felices los pobres de corazón. Porque, precisamente, Moisés, en el Antiguo Testamento, enseñaba en el monte, recibía la enseñanza de Dios del monte. La ley de Moisés fue recibida en el monte Sinaí por Moisés y fue dado. Y, precisamente, Jesús, el evangelio de San Mateo lo presenta como un nuevo Moisés. Es interesante que en el evangelio, según San Lucas, el mismo hecho, San Lucas lo pone en un llano. Bajó con ellos, se detuvo en un llano, había un gran número de discípulos y un gran gentío del pueblo venidos de toda Judea de Jerusalén, de la costa, de Tiro y Sidón, que esos son paganos también. Y, dirigiendo la mirada a los discípulos, decía, felices los pobres. ¿Por qué? Porque Jesús aparece como un profeta, como el enviado de Dios que enseña, y la gente enseñaba sentado. Son las diferencias de los dos sitios. No importa dónde fue que lo dijo, lo que importa de las bienaventurancias fue lo que dijo Jesús. Hay gente que se pierde en la hojarasca, en los detalles, pero no van a lo principal, que es precisamente cuál es la enseñanza de Jesús y qué es lo que nos está tratando de decir. En la siguiente presentación vamos a ver quién es Jesús en el Evangelio según San Marcos, cuáles son las características principales de esa presentación que nos hace San Marcos de Jesús en su Evangelio. San Marcos de Jesús de Jesús de Jesús de Jesús de Jesús Gracias por ver el video